Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí me tienen, tomando el café. Ustedes saben que hay dos fuerzas que están dirigiendo el comportamiento de los mercados. Una es el de los tipos de interés y otra la aspiración de los contratos de opciones sobre acciones de volumen muy importante que se produce este viernes. Vamos a los tipos de interés. Lo que me ha llamado la atención han sido las palabras del presidente del Banco de Japón, del gobernador del Banco de Japón, Coruda, que ha dicho claramente que las presiones inflacionistas son transitorias. Recuerden que el Banco de Mundial también ha dicho lo mismo. Y también quiero mostrarles a ustedes este gráfico en el que se recogen las previsiones de inflación en la zona euro y ven ustedes cómo la inflación se va a desacelerar, aunque estando en niveles altos, a lo largo de todo el año 2022. Las previsiones de pico máximo de inflación para febrero de este año, para enero-febrero de este año, son las que considera Banco de América. Por lo tanto, yo creo que el escenario de una inflación desacelerándose a lo largo del año 2022 es un escenario que resulta muy probable. Segundo, noticia importante. China. Han visto ustedes como el presidente de China, en la cumbre virtual de Davos, ha dicho que, ojito con subir tanto a los tipos de interés, porque podemos tener unas consecuencias negativas. Y tiene razón. Pensemos que China es la segunda economía del mundo y su desaceleración ha provocado que el Banco Central de China baje los tipos de interés por primera vez en dos años. Por lo tanto, si la inflación se va a desacelerar a lo largo del año 2022, si la economía de China se está desacelerando y tenemos al gobernador del Banco de Japón, que es el gran experto en deflación, que ni va a subir los tipos de interés porque considera que las presiones inflacionistas son transitorias, pues hombre, yo creo que lo más probable es que al final no se suban tanto los tipos de interés como en principio nos está amenazando el Fed. ¿De acuerdo? Da la sensación de que el Fed quiere echarle una mano a Biden. Ven ustedes en este gráfico cómo la popularidad de Biden se va hundiendo a medida que la inflación sube. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que a lo largo del año 2022 no se produzcan tantas subidas como ahora mismo está anticipando los gráficos de puntos del FONC. Vamos a la aspiración de los contratos de opciones sobre acciones. Bueno, este viernes se expiran contratos de opciones sobre acciones. El volumen es muy importante, ¿de acuerdo? Y vamos a considerar como escenario más probable, tal y como hemos dicho en vídeos anteriores, que los inversores hayan comprado opciones call, que los dealers hayan vendido opciones call y que los dealers en cobertura de las opciones call que han vendido, lo que hayan hecho ha sido comprar contado, es decir, comprar acciones. Ahora, en el momento que expiren los contratos de opciones, pues se verán obligados a cancelar la cobertura, es decir, se verán obligados a vender estas acciones, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que de aquí a fin de mes se produzca una presión vendedora. Además, es preciso tener en cuenta que desde este momento hasta final de mes el factor estacional es bajista. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que el S&P 500 caiga hasta finales de mes, ¿de acuerdo? Vamos al gráfico. Tal y como pueden ver ustedes, durante la sesión asiática hemos visto que el intento de superar el 4.670 ha resultado fallido y el futuro de marzo del S&P 500 ha caído al soporte de la zona 4.635. Ahora se está moviendo lateralmente por encima de 4.635. Yo creo que si perdiera ese nivel se dirigiría al soporte de la zona 4.575, ¿de acuerdo? Y por lo tanto seguiríamos en una pauta, en una pauta de techos decrecientes y suelos decrecientes. Finalmente, para apoyar el escenario de que probablemente los dealers pueden reaccionar con ventas y provocar caídas, nos vamos a fijar ahora mismo en los gráficos de las acciones que concentran el mayor volumen de opciones call, ¿de acuerdo? Fíjense en el caso de Apple, ven ustedes que no tiene una estructura claramente alcista. Han visto ustedes que ha llegado al 177.30, no ha podido y lo más probable es que se dirija al 167. Si ahora ustedes se cogen el gráfico de Tesla, pueden ver ustedes ahí que Tesla, pues lo más probable es que se dirija a la zona 980-900. Se ve que la estructura de la pauta no es claramente alcista. Y luego, si nos fijamos en el gráfico de Google, ven ustedes que lo más probable es que se dirija a la zona de 2.662. Por lo tanto, vamos a considerar el comerciario más probable presiones bajistas de aquí a final de mes y a muy corto plazo en el futuro de marzo del S&P 500, fíjese en el 4.625, la perforación del 4.625 abriría el camino a 4.575. Ahí debería rebotar, pero si no rebotase ya teníamos que mirar niveles inferiores. Adiós, hasta luego y que pase buen día.